En ocasión del Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra cada 5 de junio, las autoridades de la Alcaldía de Managua realizaron la Jornada de Sensibilización Ambiental Yo Quiero Vivir Limpio desde la Plaza de las Victorias. Y no solamente estamos aquí en los semáforos repartiendo y concientizando a la familia a través de nuestro mensaje de mantener nuestra ciudad limpia, sino que estamos también en jornadas de reforestación en diferentes puntos de nuestra capital. Así que esta mañana estamos en cuatro puntos, estamos concientizando y el mensaje a toda la población de mantener nuestro ambiente limpio y la concientización del cuido de nuestra madre tierra. Así que tenemos un crecimiento responsable, un crecimiento económico responsable, pero sobre todo con el cuido de nuestro medio ambiente, concientizarnos toda la población de que depende del esfuerzo que hagamos cada uno de nosotros, podemos seguir avanzando, pero con el cuido y amigable en todos los esfuerzos con nuestra madre tierra. Así es que hoy celebramos el 5 de junio el Día Mundial de nuestro Medio Ambiente, nuestra madre tierra, que depende, que seamos buenos hijos todos para que sigamos creciendo de forma responsable en nuestro país. Sí, nosotros quiero comentarles que el 85% de todos los desechos nosotros los recolectamos a través del esfuerzo también de ir adquiriendo nuevos camiones, nueva flota de camiones recolectores de basura. Así es que el llamado a la población es que depositemos la basura en su lugar y apostamos también al esfuerzo de eliminar lo que es el plástico, que tanto daño le hacen a nuestro medio ambiente. Así es que el esfuerzo que hagamos cada uno de los seres humanos depende del futuro de las generaciones. El manejo adecuado de los desechos sólidos, pero también apostamos, como le decía anteriormente, de ir eliminando lo que es el plástico y también la clasificación, que es muy importante de nuestros hogares. En nuestros hogares podemos ir clasificando para que cuando llegue a la planta ya ayudemos un poco más al esfuerzo que hace nuestro operario. Excelente, mi hermano, excelente, porque así mantenemos limpia la ciudad, hermano. Y excelente, aquí lo voy a poner para que los pasajeros, los usuarios, depositen la basura. Y claro, que siempre recuerden buscar la bolsita, que siempre van a andar ahí en el taxi para que ustedes puedan guardar ahí la basura y no la tiren a la calle. Tenemos que cuidar esta ciudad tan bella y dejar de tirar los chicles, los pedazos de banano, ¿qué es eso? Como parte de la jornada, la Alcaldía de Managua estará realizando diferentes actividades que incluyen jornadas de reforestación en la capital. Para Noticias 12, Gloria Campos. Gracias. 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 Gracias.